Bienvenidos sobrevivientes a un video más de Left 4 Dead 2 En este video vamos a ver algunos momentos divertidos en partidas de enfrentamiento versus Y quizá por ahí tan rum, pero ya saben que aquí en la descripción tienen los enlaces para apoyarme No se olviden de dejar su like, su comentario y su suscripción Y ahora sí, iríamos con el video ¿Qué es acá doña Nelly, jugando Left 4 Dead? Vagos, ociosos, cochinos, fuera acá Sabes que soy una palomita Buena, 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 hermoso, 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 hermoso Hermoso, hermoso, qué lindo Buena Boomer, buena Qué rico, cómo me cacho el bot Qué rico Ya está, ya está tumbado Ay, qué rico, contra la pared Mira, buen, qué rico Ay, qué rico Azuma, está en rojito Ay, ¿por qué te llamas el rompeútero? El primer nombre que se me acuerda Ah, ya no, no tiene ningún historial Delictivo, ¿no? Ah, pero no, yo no puedo decir eso Bueno, eso ya lo tienen que decir la tradición Acá insta con el charro, si no, Kika ¿Quién es? Mr. Blue Estás avisado Estás avisado insta o nada Yo lo voto Mira, 199 ping, cierra el porno Oye, insta de charro ¿Cómo entro? No, no lo voten, gente Tranqui, tranqui Ay, qué? No le di en la cara Le di en la cara Ay, no, Carlos Acérdate como anoche Ay, qué? Ay, qué hueva Me metió un puñete y se fue Pobrecito Pobrecito No le salió Ay, la padula, la pagol Que se cae la padula Yo soy tu fan Ya, ya, a la zoe Ay, qué rico, qué rico Qué rico, qué rico Acá las escaleritas Qué rico Ay, hermano Qué rico Miro, toda esta gente Acabé, dice el cuy Saltaba Uy, este cochino Ese ángel Ángel, deja de descargar porno Ángel A reflexionar, ya Chao Chao, ángel No le salió Bueno, bueno Cuidado que acá está Ay, no Ya, gente, mira Tengo adrenalina Yo salgo primero Y mato al boomer Ay Ay, ayúdenme A ver, otra ahí está La pagó Uy, casi Casi Qué mentira Ay, el boomer Está que baila el boomer Dale, dale, dale Dale fuego, papito Dale fuego Dale candela Métele candela Ese tank Qué rico Métele más candela Así, sí Báílenlo, báílenlo Oh, qué mal tank F1 No pongan internet En pueblos indígenas Ahorita te levantamos Tranquilo No, no, no Qué... Suban, suban, suban Suban, suban Locos Recuerden Siempre esperen Lo inesperado Ya fue, ya Ya me estaba dando Por muerto No lo pisen No lo pisen No pisen Puta madre Diga, no lo pise Y me empujó un zombio Ya subí arriba Ya pueden subir Con calma Ah, ya bajé otra vez ¿Qué haces? ¿Qué haces ese loco? ¿Por qué vienes? Oye, ¿otra vez? El mismo No, no, no baje No baje Uy, te salvó En el aire Y se enchojan en el aire En el aire ¿Qué haces? El tag está parado En fuego ¿Qué haces dando vueltas, Capi? Da vueltas Da vueltas Da vueltas Da muchas vueltas Me voy Corre, man Oh Eh, hola Me va a empujar ¿Dónde salió en la lista? Ay, ¿cómo me agarró en el aire? En el aire, bo Ay, qué pregunta este huevo Save Ven acá Ay, me mandó bola No, ya me la aplicaron Tamar Ay, ¿qué es este? Ay, acá atrás Tremenda bailada Le metí A la mierda Ese micro No sé, no es el mío Ese macanaki Bótenlo Tenía uno Tenía uno de vida Pem Ese Hunter Pem ¿Qué? No voy a entrar Estás cagado Que salgan ellos Me cagaron Causas Y se fue Me convertí en el tank ¿Qué está pasando? Me quedé atarado Mira Oye, ¿por qué tengo 100 de ping, bo Puta, con razón Pero pone dedicado 98 A la mierda Puta, lo más equilibrado posible Está balanceado Balanceado 5 de ping Tú tienes, bo Y yo tengo 94 Y los huevones De abajo Tienen 105 Puta, balanceado Balanceado Mis huevos Cuidado Cuidado Boomer 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 Puta, gracias Puta, vale La tira acá adentro Ay, ayude Ay, la goya Subar Ay, qué charga más cojudo Ay, qué charga más cojudo Ay, qué Ay, qué Cómo corres, ese goón Ese es corre long El nick es corre long Por baboso Por estúpido Pendejo Ruggero Ay, tape Babosazo Imbécil Uy Y el otro se caiga Caiga, atrás Tampare No 예, pie, pie Pi, pi, pie Pi, pi, pie Pi Pa